...inauguración de la empresa FaiCop, pero además a todo esto se va a hacer una recorrida por las pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad y la intendente municipal va a recibir la visita del ministro de la producción de la provincia de Buenos Aires, el doctor Javier Tizado con quien tengo el gusto ahora de charlar a través de tu radio. Ministro, buen día, muchas gracias por este contacto, ¿eh? ¿Cómo está usted? Hola, buen día, no, muchas gracias a ustedes por el llamado. Bueno, cuéntenos, ¿ya llegó a Varadero? No, estoy llegando. Ah, bien. Bueno, cuéntenos qué sabe en principio sobre esta empresa que se va a hacer este relanzamiento en el día de hoy. No, la verdad que es muy importante, una empresa que, bueno, que tuvo sus momentos difíciles y que ahora, bueno, el tema de la reinauguración es muy importante, ¿no? Y sobre todo para la ciudad de Varadero, bueno, y también creo que es importante, yo es la primera vez que vengo a Varadero, bueno, conocer de primera mano todas las expectativas, los inconvenientes que tienen sobre todo las pequeñas y pequeñas empresas para desarrollarse en el formato productivo de la provincia, ¿no? Nosotros tenemos varios programas que de hecho han sido anunciados por la gobernadora María Eugenia Vidal en junio pasado, con un refuerzo también hace tres, cuatro semanas, que tienen que ver con los programas que benefician a las pymes, dándoles acceso, por ejemplo, a las góndolas comerciales, ¿no? El compra pymes. Exactamente. Que sí, es un programa que nosotros generamos, mira, la verdad que tuvo que ver con una interacción que tuvimos muy buena y muy crujípera con las cámaras empresarias, que ellos ya venían reclamando hace rato, ¿no? Tratar de hacer más virtuosa esta relación entre proveedores y supermercado, porque la verdad que no era que ellos no quisieran venderles, sino que las condiciones comerciales aplicables al negocio hacían que el negocio se hable para ellos. Sí, sí. Por lo tanto, nosotros intervinimos ahí, me parece que se pudo hacer una articulación público-privada interesante, y bueno, obviamente a mí me gustaría que Varadero se sume a esta movida y que muchas pymes, sobre todo, y aprovecho el programa de radio, pero bueno, nosotros estamos apuntando en esta primera etapa a productos alimenticios, productos de higiene personal, de limpieza del hogar, textil, calzado, marroquinería y línea blanca. Perdón, ropa blanca. Ahí es importante que aún en el caso de que haya una pyme que fabrique alguna u otra cosa, que compren los supermercados que también se inscriban, porque nosotros vamos viendo por dónde viene la mano, ¿no? Porque si en definitiva hay muchas empresas, por ejemplo, ahora estamos por incorporar carretería, así en inmuebles. Entonces es importante que si alguien tiene un producto que sabe que los supermercados compran, bueno, que también se inscriban, la página, es una página web muy simple, es gba.gov.ar, barra, invertida, compra pyme, ahí está toda la información, y bueno, ahí nosotros después tomamos contacto con ellos, intervinimos directamente en la relación comercial entre la pyme y el supermercado. La verdad que ya viene muy bien, ya tenemos más de 1.300 productos incorporados al sistema, que más o menos son 300 pymes, y bueno, la verdad que sumar a Valadero creo que también sería muy importante. ¿El gobierno, o en este caso el ministerio, los está acompañando también a los pequeños y medianos productores con los aportes económicos, ministro? Mira, nosotros lo que hacemos es, aportes económicos, lo que se hace es a través del Banco Provincia, acercar líneas de crédito blandas, que obviamente están casi menos del 50% de lo que hoy está en el mercado, la línea de crédito de descuento de cheques del Banco Provincia está en 29%, que ahí obviamente se hace un trabajo muy cercano con la sucursal, sobre todo del Banco Provincia, para que esos créditos sean disponibles, pero después no hay subsidio directo a las empresas. Eso es una política que creo que ha fracasado, porque en definitiva lo que significa es, bueno, sentar un privilegio sobre una empresa después de otra, ¿no? Lo que nosotros tratamos de generar son políticas transversales que le lleguen a todas las pequeñas y medianas empresas. Importante el esfuerzo que hizo la provincia en términos de baja de ingresos brutos de este año, para que ustedes se den una idea, más o menos la provincia va a dejar de percibir 18.000 millones de pesos que van directamente al sector productivo en la baja de, por ejemplo, ingresos brutos a la industria, que se bajó de 1,75 a 1,50, y se elevó también el mínimo, ¿no? Antes era 49 millones y ahora es 75 millones, el mínimo, digamos, no imponible. Es decir, las compañías industriales que facturan hasta 79 millones de pesos no pagan ingresos brutos. Esto, como te venía diciendo, son políticas transversales, no son políticas direccionadas a una empresa en particular. Bueno, nosotros es en lo que creemos. Ministro, ¿y cómo cree usted, digo, que se va a poder implementar esto de la competitividad, por ejemplo, en las góndolas, teniendo en cuenta también cómo llevar la línea de productos a los supermercados, sabiendo de que, bueno, hay primeras marcas que, por lo general, son las que con la publicidad, con el marketing, han llegado y logrado una penetración prácticamente directa hacia el consumidor final? Es muy buena tu pregunta, porque, en definitiva, es uno de los grandes obstáculos que tienen las pymes, ¿no? Cuando uno estudia cómo es la relación, básicamente a la pyme la ponen casi en igualdad de condiciones que una empresa grande. Claro. Le necesitan repositorios propios, digamos, entonces devuelven la mercadería, así que cuenta. Bueno, eso está todo regulado en este programa de Comprapymes. Comprapymes, nosotros hemos bajado en promedio, pensamos que hoy los plazos de pago en los supermercados deben estar entre 100 y 120 días, nosotros con este programa lo bajamos al 60. Vos imagínate el capital de trabajo, que eso significa, ¿no? Sí, sí. En las empresas. Y como ellos no tienen poder de negociación, por eso muchas veces los plazos son muy largos. Entonces, y después hay algo que vos mencionaste y que es muy cierto, y que uno lo vive como consumidor, que es cuando uno ingresa a las grandes superficies, uno se ve, digamos, con todos los carteles y todos son primeras marcas, la punta de góndola, entonces prácticamente lo que nosotros hemos generado con este programa es una visibilización especial, que lo que le va a dar al consumidor la posibilidad de identificar cuáles son los productos hechos por pymes de la provincia de Buenos Aires. Es un cartelito que dice Comprapymes para que nosotros también, para que también el consumidor empiece a opinar con su compra, ¿no? A ver, porque muchas veces nosotros vemos que, obviamente, todos están a favor de las pymes, pero eso es una acción concreta, ¿no? El hecho de poder llegar a un supermercado y cuando está en una góndola determinada, saber que comprando productos hechos por pymes bonaerenses está dando trabajo y ni hablar con lo que significan las pymes, ¿no? Hay más de 265.000 pymes en la provincia de Buenos Aires que representan más del 95% del empleo. O sea, es una cosa muy importante. Bueno, aquí nosotros tenemos algún ejemplo, como por ejemplo la industria Amaro, Sociedad Anónima, que comenzó siendo justamente una empresa familiar y hoy es una empresa que tiene en la ciudad, es un autopartista que tiene en la ciudad la posibilidad de un caudal importante de fuentes de trabajo y que ha sido muy reconocida con un crecimiento notable que ha tenido. Pero digo, haciendo alusión a esto que usted mencionaba recién sobre el crecimiento y la posibilidad de la explotación de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y sin lugar a dudas, todo el corredor norte de la provincia de Buenos Aires y la vinculación con la industria automotriz es muy importante. Nosotros ahora queremos sobre el crecimiento de exportación, ¿no? Porque ahora con un tipo de cambio más competitivo hay que analizar si estas empresas, que muchas veces están orientadas al mercado interno, porque la Argentina tiene más de 12 terminales de autos, para ver si también no pueden orientar su producción hacia el mercado exterior. Y ahí, en febrero de este año, digamos, una agencia que se llama Coloba, que nos hace justamente eso, y dice, ¿cuál es lo que se llama? ¿Ministro, nos escucha? Sí, sí. Ah, porque se le interrumpía la comunicación. ¿Nos decía? A ver, debe estar obviamente en viaje a la ciudad, por eso es la interrupción en la señal de la comunicación. Estamos hablando con el Ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, el que en exclusiva ha accedido a esta entrevista con nosotros, es el doctor Javier Tizado, que es el titular de la cartera de la producción de la provincia de Buenos Aires, quien va a estar en un rato aquí en Varadero, en la reinauguración de FADECOP, pero además también contándonos sobre esto, y la importancia, sobre todo en una ciudad que ha sido lamentablemente muy castigada por la pérdida de fuentes de trabajo, y también de cuántos pequeños y medianos productores en nuestra ciudad existen, ¿no? Y que necesitan sin duda el acompañamiento, sobre todo del Estado, para poder lograr salir adelante con su pequeña y mediana empresa, ¿no? Muchas de las cuales también han amortizado durante tantos años fuentes de trabajo, otras que lamentablemente la condición política económica ha llevado lamentablemente a la pérdida, pero digo, la posibilidad del otorgamiento de estos programas, estos planes, que sirvan, insisto, para fortalecer a esta industria, ¿no? Como digo, ¿cuánta gente tiene una pequeña y mediana empresa y que la puede convertir sin duda en una empresa a futuro, digo, sobre todo con lo que significa el capital laboral, ¿no? Claro, y también reforzando lo que decía Tausset en la nota exclusiva para tu radio, respecto de los nuevos puestos de trabajo que Fadecop va a brindar en los próximos meses con la ampliación del turno, que estamos hablando entre 20 y 30 personas más que van a tener una fuente de trabajo. Y es por eso que creo que la importancia de todo esto es poder brindar toda esta información necesaria para que recuerden, el programa se llama Comprapime, Comprapime, que pueden acceder a la página de producción o ingresan a gba.gov.ar, que es la página de la provincia, y allí buscan el Ministerio de Producción donde están todos los datos necesarios, sobre todo de este programa.